está investigando el incidente. La escritora y directora María Agui Carter está en Atlanta para exhibir su cinta llamada Rebel, la rebelde. En el Museo de Atlanta, Psychorama y Guerra Civil, mañana 26 de marzo a las 6 p.m. El documental está basado en la vida de la cubana inmigrante Loretta Velázquez y su rol en la guerra civil. No se pierda mañana la entrevista con la...